...en Día a Día, Claudia. Así es del chisme, señora. Agarre su cafecito, sus galletas, que esto se va a poner bueno. Como el primer chisme que nos tienes, Miquel. Un ícono de la música, o sea, Emanuel, por su gran trayectoria. ¿Te gusta, Emanuel? Me encanta. Y bien merecido ese premio, ¿eh? Gran, gran artista. Mientras tanto... Merecido ese homenaje, güera, porque la verdad, ese look... No, no. ...quejas o no, lo que pasa es que con el pelo largo y ese tipo de lentes... No, él se ve bien con su cabello cortito, puro, como lo hemos visto siempre, así que... Pero qué bueno que se esté renovando, ¿no? Y que sacó nuevas canciones y todo. Va a cerrar con todo. Va a ser bueno para Emanuel. ¿Qué más nos quiere decir? Ay, siento que el siguiente año ya vienen muchas cosas buenas. Oigan, como algo bueno que les está sucediendo en el mundo de las telenovelas, están de festejo porque están estrenando justamente telenovela. La telenovela se llama La Fortuna es a Marte. Inició el día de ayer apenas. ¿A poco? ¿Y quieres ver cómo celebró el elenco? Yo quiero ver todo. La Fortuna. ¿Qué tal? Oye, y esa canción buenísima. Yo me acuerdo que... Uy, yo... ...tá de niña. Un té. Que la saca. De Armando Manzano. Te dejo a Diego Boneta y yo me quedo con Luis Miguel. Está bien, me quedo con Diego Boneta. No pasa nada. Oye, y hablando de gente talentosa y de gente que la verdad ha marcado un paso muy importante en la carrera, es Gloria Trevi. Así es. Y Recuerda Estrada viene a buscar a la nueva Gloria Trevi, güera. Así es. Aquí los esperamos. Tú puedes asistir a...